El general diplomado del Estado Mayor Alfonso Duarte Mújica, comandante de la VIII Región Militar en Oaxaca, celebró el nombramiento de la Avenida Escuela Médico Militar que uno de los municipios de Santa Cruz, Jojocotlán y Cuilapán de Guerrero. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó una ceremonia cívico-militar para conmemorar el nombramiento en el marco del centenario de la Fundación de la Escuela Médico Militar en México. El comandante agradeció a nombre del personal de la VIII Región Militar a la Sociedad, autoridades y el personal médico militar retirado por su gestión para que esta avenida lleve el nombre de una de las más nobles y tradicionales instituciones educativas de las Fuerzas Armadas. No quiero dejar pasar este momento para agradecer al nombre del personal de generales, jefes oficiales y tropa que integramos la VIII Región Militar a la sociedad mexicana, a las autoridades estatales y municipales y de manera especial al personal de médicos militares retirados por su atinada iniciativa para que esta avenida que vincula a Jojocotlán con Cuilapán de Guerrero, Oaxaca, lleve el nombre de una de las más nobles y tradicionales instituciones educativas de las Fuerzas Armadas, Escuela Médico Militar, permitiéndonos dejar huella en su sociedad al formar parte de su vida diaria y de su historia, la cual honraremos con orgullo y lealtad. El comandante refrendó el compromiso que cada uno de los miembros del Ejército tiene con México y con los ciudadanos de Oaxaca para crear una sociedad cordial de leyes donde todos pueden vivir en paz y tranquilidad. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.